Hola amigos, los saludo en este día, espero se encuentren muy muy bien de salud, al igual que todos sus seres queridos. El día de hoy vamos a aprender a preparar unas barras con frutos secos, bien bien fáciles y sin horno. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Una taza de avena en hojuelas. Un cuarto de taza de coco rallado. Media taza de amaranto, ya sea dulce o natural. Un tercio de taza de cacahuate, este ya está horneado. Media tacita de pasitas. Un cuarto de pepita de calabaza pelada. Un tercio de almendra. Media tacita de cacahuate con piel. Una taza de semilla de girasol. Media cucharadita de canela en polvo. Una pizca de sal. Miel de abeja. Y vainilla. Y bueno, vamos a comenzar. En una cacerola vamos a poner los ingredientes que están crudos a tostar un poquito en la estufa. Vamos a comenzar con lo que es la semilla de girasol. La vamos a llevar a la estufa y la están moviendo constantemente, solo a que se dore ligeramente. De igual manera vamos a hacer lo mismo con lo que es la pepita de calabaza. Las almendras. Tacahuate con piel. Y si este, este ya lo tengo horneado porque así lo compré, pero hay veces que no se encuentra y está sin hornear. Cuando estés sin hornear, pues hacen lo mismo, lo pasan en su cacerola a que se dore ligeramente para poder utilizarlo. Aquí ya tengo, junté las almendras con las pepitas de calabaza y el cacahuate con piel. De igual manera, pues una ligera pasadita nada más para que suelten sus aceites. Miren, aquí yo ya terminé de tostarlos un poquito en mi cacerola. Ahora aquí mismo, y ya los junté. Aquí mismo, pues le voy a poner el cacahuate que no tiene piel y que ya está horneado. También le voy a poner la media tacita de amaranto. Este tiene miel, pero hay otro que está completamente blanco, es natural. Así lo revuelven todo. También le ponen su cuartito de coco rallado. Y es nada más una opción de así de ingredientes. Ustedes le pueden poner todo lo que les guste. Pueden ser nueces, de estos frutos deshidratados. Hay muchísimas opciones. Aquí tenemos las pasitas. Que también las vamos a poner aquí. Si no quieren que sus almendras o sus pasitas estén muy grandes, pues las pueden partir para que estén más chiquitas. Y ya, ya que está todo bien revuelto, entonces vamos a, les voy a mostrar cómo se hace la preparación para, para esto. Ahora vamos a poner lo que es media taza de miel. Así. Y le vamos a poner una tapita de, de esencia de vainilla. Aquí mismo vamos a poner una pizquita de sal. Lo que agarren así con sus tres dedos. Y media cucharadita de canela molida. Y lo van a, a revolver muy muy bien hasta que se integre. Miren. Que se integre muy muy bien la canela con la sal. La panela. La panela. La panela. Y nuestra miel. Esta receta está bien, bien fácil también. Así tiene que quedar nada más a que se incorpore todo y ahora esto lo vamos a pasar aquí. Todo, 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 todo. Y lo vamos a integrar muy muy bien con todos nuestros frutos secos. Para que se, para que se bañe muy muy bien esta preparación. Como ven, es una receta bien, bien sencilla, bien fácil de preparar. Y también es un, son unas barras que duran muchísimo tiempo. Ustedes pueden ponerlas en un contenedor. Y ahí les van a durar por bastante tiempo. Son bien ideales como para la gente cuando sale corriendo a sus trabajos, ¿verdad? Que luego no, no tienen tiempo ni de desayunar a algo, pues. Se llevan su barrita y con eso van a tener por un rato. Miren, ahora todo esto lo vamos a pasar aquí. Tengo yo otro molde que ya le puse un papel de hornear. No lo voy a hornear, pero lo necesito para que no se pegue nuestra mezcla. Miren, ahora sean toda. Toda, toda, toda. Y aquí vamos a... Ay, perdón, lo estoy usando, haciendo con una cuchara de plástico. Déjenme ir por otra. Bueno, aquí ya cambié a esta otra. Cualquier utensilio pueden usar para... Nada más para que se aplane lo más posible. Aquí ya quedó, miren, ya... Ya lo... Ya lo puse lo más que pude. Cuando ya... Hay veces que la bolsa o los... Con lo que lo aplasten se pega. Pero cuando les pase eso, pues con sus manos bien limpias, solo agarran poquita agua. Y... Lo aplastan así, miren. Ya no se va a pegar. Y con la presión de su mano, pues va a ser... Mucho más fácil. Aplastar sobre todo estas orillitas que a veces se levantan. Tienen que dejarlo así. Bien, bien parejito. Así. Bueno, ya que quedó, miren. Lo vamos a llevar al refrigerador. Más o menos una hora, hora y media. Y en un ratito regreso con ustedes para... Para cortar nuestras barritas. Amigos, voy a... Sacando la preparación, miren, del refrigerador. Ahora vamos a voltearlo aquí en esta charolita. Para... Para quitarle el papel. Miren, le quitamos así el papel de hornear. Para eso es para... Para ayudarnos a que no se pegue, miren. Quedó bien... Quedó bien... Bien parejito, no se nos quebró. Ahora con la ayuda de un cuchillo, pues vamos a... A cortar nuestras barritas a... Al nivel que quieran, ¿verdad? Si gruesas o más delgaditas. Miren. Voy a partir así en cuatro, primero. Y luego... En tres. Miren, qué fácil, ¿verdad? Miren. Vean qué bonitas quedan. Miren. Miren. Miren, amigos. Ya cuando están hechas, yo les recomiendo que las pongan en un recipiente con tapadera y las mantengan en el refrigerador. O también está esta opción de ponerlas en una bolsita. Y también las ponen en el refrigerador. Así cada vez que quieran que lleven prisa, pues ya están en bolsita y se las llevan. Sí, porque no pueden estar así afuera. A temperatura ambiente no las pueden tener porque... Se... Se ablandan bien fácil. Y bueno, pues así quedan nuestras barritas, amigos. Espero les haya gustado mucho esta receta. Les recomiendo mucho que la preparen en sus casas. De verdad, vale mucho la pena tener siempre este tipo de productos en... Para el consumo de uno. Este alimento, pues tiene muchísimas propiedades, ¿verdad? Porque con todas las semillas aquí como lo son el amaranto, almendras, pueden poner nueces, chía, frutos deshidratados. Hay una gran variedad de productos con los que pueden hacer sus barritas sin necesidad de hornearlas. También hay manera de hornearlas, pero en lo personal yo las he hecho y a la hora de cortar se me desbaratan muy fácil. Entonces a mí me gusta más hacerlo de esta manera. Que pongo a dorar un poco los ingredientes, sueltan sus aceites. Y posteriormente pues ya les pongo lo que es su miel y las mantengo en el refrigerador. Y también así están muy, muy, muy deliciosas. Ojalá les haya gustado esta receta y posteriormente pues yo les voy a compartir mucho más. Mucho más recetas fáciles que pueden elaborar en sus casas para ustedes mismos, para sus familias. Dios los bendiga. Los sigo invitando a que se suscriban a mi canal, a que activen la campanita, me ayuden a compartir y me regalen un dedito arriba si les gusta. Por esta ocasión sería todo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!